Estamos en este momento aquí en la colonia La Pradera del sector de San Pedro Sula donde esta unidad de taxi, la 3465, ha sido encontrada aquí, abandonada, totalmente pasconeada a tiros. En la parte trasera, ustedes pueden ver el vidrio totalmente roto, en la altura del tono, tiene una serie de impactos, al igual que en la ventana del pasajero. Los asientos de este taxi, la 3465, están totalmente ensangretados y se supone que este tiroteo, esta balacera, habría ocurrido en horas de la madrugada, ya que hasta el momento, pues, la Policía Nacional viene llegando y dicen que aquí fue dejado este carro abandonado. Algunos dicen que este es de aquí, de este sector de San Pedro Sula. Vamos a ver si podemos dialogar aquí con los miembros de la Policía Nacional, el subcomisionado Jair Mesa Barahona, quien es el jefe policial de esta zona, para ver qué elemento nos puede dar su comisionado Mesa, de este taxi aquí, que ha sido encontrado totalmente pasconeado a tiros. Así es, están haciendo las investigaciones preliminares, a ver cuáles son las pesquisas que nos arrojan. Está esperando un equipo especial de la DAGICEL, cual venga a hacer un levantamiento, incito de lugar, y determinar qué fue lo que realmente pasó. La única información que manejamos es que el vehículo no tiene ningún tipo de ocupante, es verdad, aparentemente, tenemos que abrir la cajuela del vehículo, sí tiene varias perforaciones, y vamos a ver qué arrojan las investigaciones. Hasta el momento no ha habido ningún reporte de robo acerca de este taxi, y ni sabemos también de los ocupantes. Ahora, hay una tarjeta de identidad a nombre de Tomás Zúñiga, que se logra ver. Bueno, es lo que se aparenta, ¿verdad? Pero no podemos verificar si esa persona es la que andaba o no andaba en el vehículo. Serán las investigaciones preliminares que nos indiquen quién era el conductor y quién es el dueño de dicho taxi. Llama mucho la atención, porque hasta ahorita se reporta esto, pero habría ocurrido en horas de la madrugada. Bueno, hasta el momento no tenemos información. Fue hasta hace poco que nos informaron vecinos del lugar, y venimos a verificar dicha información. Bueno, muchas gracias al subcomisionado Jair Mesa Barahona, jefe de la policía en este sector de San Pedro Sula. Cuando se están haciendo las investigaciones necesarias para esclarecer este caso de este vehículo totalmente que tiene una serie de balazos, tanto en la parte de enfrente, en el lateral del pasajero, y en la parte de atrás, los asientos, reiteramos, están totalmente llenos de sangre, y hay una tarjeta de identidad que corresponde al nombre de Tomás Zúñiga, y se está a la espera de los miembros de medicina forense o de inspecciones oculares de la Policía Nacional de Investigación Criminal para abrir el baúl.